Bien, vamos a reaccionar a esa canción del señor Danny Flow, Usielito y Bogueto, que me han pedido, ¿cuántas veces me la han pedido esta canción? Un millón quinientas mil, no sé, un número infinito. Si os gusta mi contenido, dadle like, suscribíos a mi canal, comentadme. Estamos en Twitch, saludan, digan algo, se están riendo porque pasó una cosita, que solo lo sabe la gente de Twitch. Dejo aquí mi canal de Twitch, que es de donde nacen todas las reacciones y nos dedicamos a chismorrear, reaccionar cositas, canciones, de todo. Mañana vamos a jugar algún juego, mañana mejor jugamos un jueguito de miedo, así en plan de sustos, donde yo me asusto, vosotros os reís y todo eso. Eh, ¿qué más? Dejo mi Instagram, que es donde aviso cuando estoy en directo y cuando voy a subir videíto. Eh, ¿qué más? Y mi Twitter, de que ahí es donde pongo mis delirios, de mujer. Chicos, vamos a reaccionar a otro show, que me lo han pedido un montón, cuando yo empiece. Hoy voy a empezar a reaccionar a todas esas canciones que me han dicho, reacciona, reacciona, reacciona. Se van a cagar, porque no vais a tener canción que recomendarme. Del papi Dani, ¡vamos! Dani Flow Dani Flow Otro show Otro show Otro show Otro show Vamos a tirarnos la misión, no me aguanta la presión, puro muñeco de acción, el bobeto y el Dani Flow. ¿Qué bolas? ¿Qué pasos? ¿Qué comence la perreación? Otro show Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatao Mi mano en su culo tiene marca Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatao Mi mano en su culo tiene marca Ella se arreció Ya la voy Yo la rajé conmigo Si la vivió De más sabe que no hablemos Me marea tanto culo, perdón Perdón Me gustan las mujeres Me gustan los hombres, me gustan las mujeres Pero yo mucho culo Me mareo Me, me, me Como, uy, uy, uy No sé a dónde mirar No me aferré Mi bicho es un adiós Yo en su culo la vacié Pero eso otro show Otro flow A ti te mamo el bo Baila muy dembow Mi hija si te doy Uy, sí Cómo no Si a todo La toro trae Un paldo En su culo Dejo mi sello Por ti yo me estrello Quiere que esté bello En breve le jale el cabello Oye, es muy fuerte este videoclip, eh Es un poco fuerte Es muy fuerte, chicos Hay que decirlo Este videoclip es un poco fuerte Ella está bella Bella, bellaca Se puso viendo en muñeca La chama que expresa Y le gustan chacas El boss Otro, otro, otro show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marca Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Reggaeton mexa Directamente para la hambruna Cero moda Reggaetonero desde la cuna Mis fanáticos y las bebés Me ayudan Que me funden Me vale vergo Tata si me funden ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Mamá salta al chile Así que me voy a quedar así ¿Qué? Así me voy a quedar Sentir este fierro de carnita La zona se tirrita Guacha Como te partita Cuando Dani flota Pica Te sale agüita Bendita Puede que se no enfermote Pero el pueblo me acredita Otros, 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 otros Show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otros, show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Dani Flow Está guapísimo Y pide disculpas Totalmente yo De la pela Y luego es como Ay no perdón Yo también lo haría Perfectamente